Buenas tardes, pueblo de Venezuela, constituyentes elegidos democráticamente el pasado 30 de julio de este año 2007. Nos corresponde hoy 4 de agosto de este año 2007 instalar la soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente del virtuoso, patriótico y rebelde pueblo venezolano. El tiempo de la sociedad de clases en su desarrollo histórico y expresión global máxima, el imperialismo yanqui en los tiempos de hoy no ha podido detener la marquilla bolivariana por la libertad y la independencia de nuestro pueblo. La santa verdad se ha expresado en su tremenda voz, Venezuela quiere paz. Nuestro pueblo habló, presidente autoritario y vocatero Donald Trump y su asesor Rex Tyson. La constituyente se instala hoy, debaterá y actuará con sólida argumentación pedagógica, teórica, científica, histórica, constitucional y política en función de despejar la incógnita de la razón y la verdad embarallada en nuestra realidad histórica concreta y su demanda por el latifundo mediático. La verdad es la verdad, la verdad es lo que es, aunque muchos piensen al revés. La alta dirección de la oposición existente en el país no asistió al evento electoral del domingo 30 de julio, por cuanto ellos le temen al debate de las ideas y el balance de la práctica histórica y concreta entre ellos y nosotros, los trabistas bolivarianos. No le tememos a nuestra práctica concreta, le temen a la verdad, a los juicios de la historia y al veredicto del pueblo. Venimos de una campaña, pese al aseo internacional y nacional, de los círculos conservadores, neoliberales, burgueses y terroristas, fascistas, contra el país. Nosotros dimos una campaña de carácter educativo, pedagógico, popular y creativa. Nuestro pueblo avanza hacia un significativo nivel político maravilloso, con sentido de grandeza, gracias al ideario bolivariano del comandante Chávez, que nos sigue alumbrando el camino. El presidente Maduro, sin duda, estadista, jefe de gobierno y del Estado, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, articulado democráticamente con nuestro pueblo, definió con sus nuevos lineamientos generales la necesidad de la unidad, la unidad de mando único, la unidad programática de toda nación, en función de una línea política y una estrategia antiimperialista para lograr la paz y la justicia social que hay en el histórico de todo el pueblo. A nuestro juicio, es una opinión que he recogido durante varios camaradas que hemos venido trabajando en proyectos de texto constitucional y que lo vamos a discutir democráticamente. Frente a nuestro juicio, la finalidad esencial de esta asamblea del constituyente es como pueblo combatiente por la independencia, la solida libertad que somos, y en particular la clase obrera, debe constituirse Estado para liberar a la nación de toda dominación, opresión y explotación extranjera, y al conjunto del pueblo de la dominación, opresión y explotación de la burguesía nacional, avanzando hacia la construcción de una sociedad sin clases sociales, sin dominantes ni dominados, sin opresores ni oprimidos, sin explotadores, una sociedad justa y amante de la paz, como ya quedó definido en 1999. Sustentada en la igualdad social, frente a los medios de producción, elegidos por los principios de justa distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Basta de guarismas terroristas especulativas comerciales, que es la fase que estamos ahorita. Vamos a proceder de inmediato, siguiendo la tradición bolivariana y del comandante Chávez, en esta materia de instalación, que por cierto, hubo una cuestión entre Aristóbulo y los... Aristóbulo en la constituyente de 1947, del poeta Andrés Eloy, tenía un año. Y yo te diría, Dios dado, 14 años, escuché la voz del poeta venezolano extraordinario Andrés Eloy Blanco. Entonces, de acuerdo a la pauta que se ha establecido, vamos a pararnos y a cantar el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Darío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!